Bienvenido a Customer Connect, donde tendrá acceso a la información del caso al alcance de su mano. Puede ver la información de pago, ver documentos electrónicos disponibles, comuníquese con los administradores de casos electrónicamente y proporcionar actualizaciones para la información del perfil de la otra parte. En la página de inicio de sesión, se incluye un espacio para mensajes importantes, como una invitación a dejar de usar papel con las comunicaciones electrónicas. Hay enlaces a una herramienta para estimar Child Support, una solicitud de servicios en línea y opciones de pago en línea. Los enlaces a recursos adicionales ahora se encuentran en la parte inferior de la página, incluidos la página de inicio del Departamento de Child Support de California, información de contacto de su agencia local de Child Support, números de teléfono grautitos para comunicarse con Child Support de California e información general, recursos del cliente, incluidos aquellos como nuestra biblioteca de recursos de video y publicaciones, formularios de Child Support, información y servicios del programa y preguntas frecuentes. Seleccione Iniciar sesión para acceder a su información. Si olvidó su número de identificación personal o PIN, seleccione el enlace Olvidó su PIN para solicitar un nuevo PIN enviando su nombre, apellido e identificación de participante o número de seguro social. Inicie sesión con su identificación de participante o número de seguro social y PIN. Tras iniciar sesión correctamente, se mostrará la página de inicio. Se han añadido íconos para facilitar la navegación por la página de inicio, información del pago, documentos, mensajes y otra información de la parte. En la página de inicio, encontrará las próximas citas, incluido el número de caso respectivo, la fecha, la hora y el tipo de cita. Seleccione un caso para ver los detalles. En Detalles del caso, encontrará información del caso, como el número de caso, la fecha en que se abrió el caso y pagos de apoyo. También existen órdenes de soporte aplicables, historial del estado del caso y actividades legales. Elija el ícono Pagos para ver los pagos que realizó o recibió. Al seleccionar una opción, se muestra un historial de pagos con 20 transacciones por página. Seleccione el ícono de información I para mostrar una explicación más detallada. Seleccione la fecha de pago para mostrar detalles de pagos adicionales. Para imprimir el historial de hasta un año, utilice la función Imprimir por año. En Documentos, puede ver los documentos a los que ha elegido acceder al inscribirse en Comunicaciones Electrónicas. Para inscribirse, seleccione Comunicaciones Electrónicas en el menú de perfil. Asegúrese de que la primera casilla esté marcada para acceder a todos los documentos disponibles. Tiene la posibilidad de personalizar aún más este servicio, anulando la selección de los documentos para los que no desean recibir Comunicaciones Electrónicas. Seleccione la segunda casilla si desea acceder a todos los documentos y notificaciones actuales y futuros. Una vez que haya realizado su selección, seleccione el botón Guardar para guardar los cambios. Los documentos recibidos en los últimos seis meses están disponibles para su disiluación. Al elegir un mes de la lista desplegable, se mostrarán todos los documentos recibidos para el mes seleccionado. Puede enviar un mensaje a su trabajador de caso seleccionando el ícono Mensajes. En Mensajes, seleccione Crear mensaje nuevo. Seleccione un caso. Ingrese su asunto, mensaje y cualquier información de contacto que desea proporcionar y el trabajador de caso para ese caso en particular responderá dentro de dos a cuatro días hábiles. Un historial de mensajes está disponible para su referencia. Seleccione el ícono de la otra parte para proporcionar información como la dirección, el número de teléfono y el empleador de la otra parte involucrada. Seleccione Enviar después de ingresar la información correspondiente. En el menú Perfil, puede actualizar su propia información seleccionando Perfil. Para cambiar su PIN, seleccione Cambiar PIN e ingrese su PIN anterior o el PIN temporal que recibió. Finalmente, seleccione Tarjeta de Identificación para imprimir una copia de la tarjeta que contiene su número de identificación de participante para una fácil referencia. Estas funciones y mejoras también son cómodamente accesibles a través de dispositivos móviles. Puede iniciar sesión fácilmente en su cuenta, realizar un pago y acceder a otros enlaces comunes. Las citas aparecen convenientemente en la parte superior y sus casos se enumeran a continuación. Seleccione un caso para ver detalles adicionales e información del historial. A diferencia de la primera vista, donde los íconos se muestran en la parte superior, utilizará el menú de barras para navegar entre las páginas. Al igual que en la versión de escritorio, verá el historial de pagos con acceso a información detallada y la capacidad de filtrar por año. Los documentos disponibles a través de comunicaciones electrónicas aparecen en una lista. Enviar mensajes a su trabajador de caso es conveniente y accesible. Proporciona información para la otra parte seleccionando la opción del menú de barras. Utilice el botón Perfil en la parte superior de la página para cambiar su propia información de contacto, administrar sus opciones de comunicación electrónica, cambiar PIN y mostrar su tarjeta de identificación. Con la revutilización de Customer Connect y la nueva vista amigable para dispositivos móviles, el acceso conveniente a su información está realmente a su mano.